¡Tenemos que vengarnos del maldito profesor Chávez! Vamos a sacarle la mugre para que no se le olvide que con mi vieja nadie se mete. ¡Eso! ¡Pasen la Opa a bombearlo! ¡Vamos! Mientras ellos planean su dulce venganza... ¡Ja, ja, ja! ¿Señora Lee? ¡Ya va, ya va! Ella irá en busca del perdón. Hola. No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!